... Largaron. Rápidamente hacemos la vanguardia por el lado de la pista de seis, sacando ventajas a la número tres. Entre ambas lo hace el cuatro, por dentro el dos, cierra la marcha la competidora número cuatro A. Descontando los primeros metros, luchando. Cuatro y seis, a la cabeza del tres, al pescuezo por dentro el dos. En la quinta ubicación se mantiene el cuatro A, que continúa cerrando la marcha, dejan atrás los 1.100 metros. Y la número cuatro acciona con cuerpo y medio de ventaja sobre el seis. Al pescuezo queda el tres, está precedente por tres cuartos del cuerpo al dos. A la cabeza abierta el cuatro A, que cierra la marcha. No hay variantes en los ochocientos, el cuatro cuerpos, la ventaja sobre el seis, que se viene arrimando la puntera. A cuerpo y medio lo hace la competidora número tres. A dos cuerpos y medio quedan dos y cuatro, que en una línea cierra la marcha, mitad de codo. El cuatro junto a la empalizada, le vuelve a estirar dos cuerpos y medio de ventaja. La número seis, por dentro se viene arrimando el tres. A dos cuerpos lo hace el dos al pescuezo. Ahora cierra la marcha la competidora número cuatro A. Se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes como puntera. El cuatro mantiene dos cuerpos de ventaja sobre seis y tres, que ahora salen a buscarla. Más atrás el cuatro A, cierra la marcha el dos. Descuenta los últimos doscientos cincuenta metros para el disco. La número cuatro mantiene ventaja sobre el tres, que insiste. Más atrás el seis, el cuatro A, sigue cerrando la marcha el dos. Ciento veinte metros para el disco. La número cuatro de punta a punta. Corre con el triunfo asegurado. Con ventajas apreciables. Sobre el tres, el seis, el cuatro A y el dos. Y en ese mismo orden cruzaron al disco. Y en ese mismo orden cruzaron al disco. Salurten los cuatro. La número cuatro. Saluda la marcha el dos. Sale of teneres al Madrid. Tratar ya va a pasar el trois. Ver este contaminated no es un problema. Tratamos en los dos. Tratamos en los dos. Tenemos laszeptas a continuación al disco. Tenemos otra persona que agarra que adquisamos al sujeto. Suscrib전도 oponbladada. Sabemos que el cuatro A.